No aumentar el precio de la gasolina, es decir, no sólo mantener el precio, sino bajarlo, porque eso fue una decisión nuestra. Se pudo haber dicho, se nos va a caer la economía, necesitamos tener recaudación y vamos a incrementar el precio para que cueste lo mismo que valía antes del coronavirus, o sea, que se mantenga el mismo precio. Y eso que vamos a obtener de más se va a destinar a acciones en beneficio de la población. Se pudo haber hecho eso y dijimos no. Por eso le pedimos también a los gasolineros que nos ayuden, que no se queden con la ganancia, con la utilidad, que debe de llegarle a la gente. En efecto, hay gasolineras que están vendiendo a 13.50 el litro, me consta. Ayer lo vi en Sinaloa, Antier, en Tijuana, a pesar de que allá hay un subsidio especial, en Mexicali, entonces eso ayuda, esa es una medida que va a ayudar. Ustedes saben que si sube la gasolina, sube todo.